bueno gente bienvenidos de vuelta otra vez aquí al canal estamos en otro custom map este esta vez en este custom bastante especial es una versión minecraftiana de nack de un totem el original el clásico y vean hasta mis manos son las de las de las de minecraft o sea increíble o sea la pistolita se sube un poquito extraña la verdad pero guapísimo está esto está bastante logrado aunque diría que está bastante más amplio de lo que es el original pero eso no le quita que está increíble está muy bonito mira mira los zombies son modelos de call of duty zombies pero de minecraft y está bastante tocho a ver gente aquí vamos a hacerlo de siempre que ustedes ya saben cómo está miren aquí tenemos hasta los los perks básicos no le metió cosas demasiado locas vamos a meternos por aquí unos puntitos y señor también hay unos no creo que vayamos a necesitar demasiados pero bueno ya es la costumbre de darnos los 100 y a otra cosita que se me olvidaba pues ustedes ya saben vamos a poner aquí a los zombies a correr a tope porque esto es nack de un totem y no lo conocemos entero pero vamos a explorar es como para ver un poquito más el detalle no a ver entonces no tenemos la máquina de gobble vamos mira vamos a usar el card 90 de hecho porque yo soy un loco a mí me llaman el loco el loco entonces vamos a avanzar por aquí boom bitch bueno es que a ver el card sinceramente con doble tiro está bastante chulo mira esto tenemos hasta estrellitas tenemos un exterior bastante tocho así con estos son todos ases de nuestro queridísimo amigo de todos los ases de minecraft son de hay cómo se llama este señor pueden creer que se me ha olvidado y esto es quick revive en vez de milk vale perfecto mira mira el detalle sphinx señores todos los créditos van para nuestro queridísimo amigo sphinx que sinceramente se ha pegado un curro impresionante esto aquí me parece curioso pero mira es que el detalle increíble creo que a mira les tenía que contar ya que estamos aquí en minecraft zombies hay un chaval que bueno que yo hablaba en el canal en inglés que me comentaba que él estaba creando call of duty zombies pero en minecraft pero en plan como como minecraft sabes en el mismísimo minecraft un call of duty zombies completamente funcional con y la verdad que el chaval lleva trabajando en eso bastante tiempo sino que dejamos de hablar y no tengo ni idea cómo llevar el progreso de hecho creo que ha lanzado varias betas varias pruebas y no lo he probado sinceramente se llama dulmary games si quieren si quieren buscarlo pues dulmary games y miren a ver qué tal al 50 en el canal o lo que sea pero bueno nosotros de momento vamos a ir avanzando por aquí bueno esto creo que estaba en el original vale es que está muy currado y le ha metido cosita una decoración muy tocha muy bonita vale eso está exactamente igual mira 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 las rejas son son telarañas tío como mola eso a increíble bonito no lo siguiente gente que maravilla que maravilla chicos muy bonito el exterior y el interior está muy bien los zombies me parecen top o sea 10 de 10 ya hemos visto de hecho nazis zombies que son estos hemos visto los zombies normales de minecraft también tenemos los abogados también acuérdense que hemos jugado mapa con los abogados sinceramente los mapas de minecraft son muy tops si me gustaría ver un mapa de minecraft pero en plan ya bien currado de verdad currado 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 pero currado sabes bien currado para ver qué tal y de momento bueno aquí tienes que pillar las bebidas no ya comí me descoloca un poco pack a punch vale yo creo que me va a mejorar el este es que mira las manos y todo vale tenemos camuflaje esto camuflaje armagedón oye la primera vez que me pack a punche el como se llama esto el car 98 bastante bueno a ver sinceramente no es mala arma no es para nada mala aunque bueno si me imagino que si caigo y pierdo el doblete y esto va a ser un coñazo a ver estamos en ronda a ver tengan en cuenta estamos en ronda 4 a ver que yo tampoco me puedo venir aquí a flipar a decir que es que este arma es muy buena cuando tranquilamente puede ser ay mira y el avión el avión también lo hizo que que pasada o sea esta zona sinceramente quedó demasiado amplia o sea aquí en el original creo que no puedes juntarlos también pero bueno a ver que yo entiendo que al hacer un mapa en minecraft es muy complicado tener las proporciones perfectas y mira y mira la textura del pack puncha es como de stone o o o la bedrock no está guapísimo mira 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 esto es impresionante o sea el custom up de verdad top el avión creo que tendría que estar un poquito más corrido para acá creo pero le doy un yo le daría un 9 de 10 porque se lo ha currado bastante bastante bien mira de hecho vamos a pillar todos los perks tenemos que seguir abriendo gente pues fijas a ver seguramente electric sherry y de hecho daiquiri que nos falta no vale perfecto m16 la barba tenemos armitas interesantes ojito que no hemos llegado a la caja y necesito un arma para la miniatura porque si no voy a joder mira que se vaya a tomar por culo esto podemos coger la mp5 como miniatura perfecto la estamos utilizando está completamente válido y si no o sea realmente el mapa está muy bien pero demasiado amplio pero bueno yo creo que no se le puede pedir más está muy bien hecho ha hecho lo que más ha podido sinceramente y tiene mucho mérito está muy currado muy bonito obviamente no tenemos pieza ni nada este es el nagder un totem vanila me ha gustado que haya cambiado la mule kick por el quick revive sinceramente me parece muy bueno y mira la caja la caja la caja oye 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 que cosa más bonita vamos a abrir aquí conectamos con el inicio perfecto bueno a ver estas armitas creo que si tengo algo algo tendré de esta creo y hace años que no la utilizamos el ag 11 este green reaper esto sinceramente paso no me interesa para nada aquí automático a no espérate que son cuatro es verdad para este esto está muy top este este rocket launcher a ver y aquí yo creo que no hay más bueno mira si tenemos las armitas estas vemos por aquí mira la m tarde black orbs 2 que pedazo de arma esto es una maravilla gente es una maravilla oye a espérate creo que hemos pillado mi que que a ver espérate a ver un momento que quiero pillarme aquí un poquito mi kick porque quiero pillarme la las duales esas de la cops 1 que me encantan ahí esperate que estoy haciendo gilipollas a ver bueno le he pedido mi que que me da de hecho taikuri no es típico del wonder feast espérate me ha dado un pack a punch uy 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 que me confundí un poco pensé que me había dado un pack a punch ahí estamos sí señor lo tenemos vale perfecto quita por aquí máquina de la muerte de black ops 1 pero tampoco la quiero es que quiero pillarme esto sinceramente sí y quiero ver cómo se ven con el camuflaje de ese verde que está muy bonito también por cierto pero el remake bastante bueno creo que de los mejores y mira cómo hubiera molado un pack a punch realmente en knack o sea yo creo que en black ops 3 hubieran podido meter tranquilamente un pack a punch porque así como metieron caramelos hubieran podido meter un pack a punch hubiera estado guapo mira esta zona para pack a punch está bien pero bueno no lo hicieron y es lo que hay gente así que bueno vamos a terminar de mejorar estas bichas acá y yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí gente porque el mapita no tiene más un pedazo de detalle muy bonito muy elegante mira la creatividad con estas cuerdas el detalle tenemos pack a punch esto está en el mismo sitio es un poquito más ancho lo normal pero yo entiendo que por los por la por como es minecraft no se puede hacer más angosto así que nada vamos a ir dejando por aquí gente espero que les haya gustado muchísimo este gusto map y nos vemos en la siguiente chao a ver obviamente suscríbete dale like comparte es importante es muy importante